Por un ratito este tema, vamos a un tema de actualidad. Está pasando en este momento paro de los trabajadores vitivinícolas por 48 horas. Están bloqueando el acceso a algunas bodegas. Está en contacto con nosotros Guido Álvarez, que es el secretario justamente de la federación que nuclea a los trabajadores de la vitivinicultura. Guido Álvarez, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Los saludamos aquí en el 7. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, todo bien. Cuéntenos qué es lo que está pasando. Y comenzó el paro a las 12 horas del día de hoy. Como vos dijiste, un paro por 48 horas. Los compañeros trabajadores han salido a manifestarse espontáneamente bloqueando ingresos de bodegas para que no pueda ingresar a trabajar los compañeros trabajadores. Sin presión, sin obligarlos. Básicamente se han ido volviendo sin ningún tipo de agresión, ningún tipo de inconveniente. Así que ha sido un paro tranquilo. Hasta aquí no ha habido inconveniente. Y básicamente, digamos que en las provincias ha parado un 100% de todas las bodegas, por lo que me viene llegando la información de distintos puntos de la provincia. ¿Qué reclaman? Estamos reclamando un salario sobre la canasta básica alimentaria. ¿Están muy por debajo? ¿Cuál es el salario que tienen hoy? Hoy día, actualmente, un trabajador de viña gana 27.600 pesos y un trabajador de bodega, más o menos, unos 28.400 pesos. Cuando referimos a un trabajador, ¿a qué parte de los trabajadores hacemos referencia? Y nosotros manejamos en nuestro gremio dos convenios, el convenio de bodega y de viña. Ajá. Pero digo, esto no incluye, por ejemplo, a un enólogo, ¿no? No, no, no. Ellos están por fuera del convenio y ganan mucho más que cualquier trabajador normal. Por eso le pregunto si usted nos puede especificar cuáles son los trabajadores a los que ustedes nuclean. Sí, nucleamos a todo lo que es el trabajador que hace los trabajos de fraccionamiento, bodega, expedición, de playa. Y al trabajador de ese sería el de bodega y el de viña, el que trabaja básicamente la viña. Bien. ¿Y están bloqueando entonces el ingreso a algunas bodegas? Sí, ahí espontáneamente los compañeros trabajadores han salido a manifestarse bloqueando ingresos a algunas bodegas sin ningún tipo de agresión, sin ningún tipo de maltrato hacia el compañero que viene con educación. Se le está pidiendo que acompañe en este reclamo, que el salario en realidad por ahí del trabajador le ha costado estos últimos tiempos poder llegar a fin de mes y la verdad que está en una situación crítica. Si hablamos de un salario de esta característica, básicamente nuestros trabajadores están en la indigencia. La verdad que es entendible y bueno, estamos viendo a ver cómo de alguna forma podemos, después de este paro, ver la posibilidad de poder empezar a negociar realmente como las cámaras quieren, pero la verdad que con el porcentaje que ellos han ofrecido ha sido muy bajo y la verdad que es imposible poder negociar en estos términos. Nosotros hemos arrancado con un pedido muy alto y ellos han hecho un ofrecimiento muy bajo. Así que esperemos poder acercar ambas partes como para poder agarrar y que termine un salario en el cual el trabajador pueda llegar a fin de mes. Además es un momento muy importante para la época de terminar de levantar la cosecha y comenzar con otros trabajos fundamentales. Totalmente. Y en una época difícil sabemos que hay una situación de emergencia sanitaria, también estamos siendo respetuosos con esa situación. Hemos pedido a algunos sectores que sean manejados por fuera del gremio también, que se manejen correctamente pensando en el compañero, en las personas que por ahí les toca entrar a estos establecimientos. Álvarez, le agradecemos mucho el contacto. Le mandamos un saludo.